Alex y las fuerzas de la comandante Karim han destruido la base de operaciones de barco, limitando temporalmente la capacidad aérea rusa. Hay que actuar deprisa. Sargento Garrick, con tu información, hemos localizado la célula de Al-Katala que atentó en Piccadilly en una casa en Londres. Tres equipos del SAS entrarán para Tarkavos. Si el lobo tiene el gas ruso robado en Murcikistán, hay que encontrarlo. Cuidado, puede haber civiles entre el enemigo. Ojo al disparar. Objetivos listos, muchachos. Manos a la obra. Bravo 6, por el jardín de atrás. Bravo 6, aquí Alfa 2. Voy a entrar en el Callejón Oeste. Recibido. Bravo 6, avançar con el interior. Enciendré la tetera. Silencio. Estamos trabajando con un grupo ultranacionalista. Dirigirán las relaciones de los ataques. Confía en el lobo. Elimínalos. Despejado. Alfa 3, vamos a entrar por la puerta principal. ¡Mor! 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 Vamos a la primera planta. Los objetivos están detrás Blanco abatido Dos blancos menos Recibido Concrueba que esta planta es segura Primera planta asegurada Conmigo Bravo 6 subiendo al segundo piso Detrás de la puerta Llegadora ahí 3-1 Ven aquí Vamos ¿Qué haces? Recibido Voy Espera Entra Vamos Despeja la habitación Despeja estas habitaciones Planta asegurada Ve a las escaleras Bravo 6 al tercer piso Ojo al disparar No Manos arriba Ahora Por favor No No Por favor No te vuelvas Espera Llevaos dos Haz que se calle Despejado Última planta Adelante Queda una planta Sargento Cerrada Cerrada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los necesitamos vivos Abajo al suelo No dispares Por favor Iban a matarme ¡Alto ahí! Me encerraron aquí Adivínala Despejado Atención Edificio asegurado Iniciate registro Recibido Jefe Su puta madre Intentaba alcanzar Un puto detonador Menos mal Que nos la cargamos ¿Hicimos lo correcto? Por supuesto Hemos localizado El lobo El ático De la casa De Alcatal Era una mina Parece que hemos Encontrado al lobo Las comunicaciones Del portátil Apuntan al hospital De Ramaz En Urziquistán Donde se cree Que está atrincherado El líder de Alcatala Las fuerzas de Farah Registrarán La actividad terrorista En el hospital Mientras una fuerza Terrestre de marines Avanza hacia el complejo Echo 3-1 Capturará al lobo Para interrogarlo Sobre el gas ruso robado